Hola, gustan saludarles. ¿Cómo les va, amigo mío? ¿Cómo les va? En mi directa donde pregunté por quiénes votarían para presidente de Cuba, si por Díaz Canelo o por el padre Alberto Reyes, disímiles han sido los comentarios que he tenido y los que siguen llegando. Muchos votaron por el padre Alberto para presidente. Dijeron que es un hombre de Dios, inteligente, valiente, que ha alzado su voz desde la propia Cuba, desde ahí adentro, diciendo lo que siente, desde ahí mismo donde las papas queman, de verdad. Otros dijeron que todavía no hay un líder, algo más que cierto. Uno me preguntó a mí, yo dije que entre ellos dos, entre esos dos candidatos, lógico que votaba por el padre Alberto, sin duda alguna. También mencionaron a Eliezer Ávila. Para mi gusto, sería un buen candidato, ¿por qué no? Hablaron del historiador y ensayista cubano Rafael Rojas Gutiérrez, radicado acá justamente en México, quien desde su intelecto y a través de varias obras literarias, ha puesto al descubierto las atrocidades del desgobierno en Cuba. Otros mencionaron al valiente José Daniel Ferrer, a quien la dictadura se ha empeñado en silenciar, mutilar, y que hoy sigue injustamente encarcelado, ahí en la prisión, en la mazmorra de los desgobernantes. No faltó el que me atacó, diciendo que si yo soy un papagayo más, y mil cosas más. Pero bueno, eso es de esperar. Lo cierto es que ninguno votó por Díaz Canel. Uno solo votó por Ramiro Valdés. Digo que había que ponerle a Ramiro Valdés. Alguien que se está al y ya, ya usted sabe, al charco de sangre. No hablamos de millones de encuestados, claro está, pero de los que contestaron, ni uno votó, ni uno votó por Díaz Canel. Y dudo que de realizarse unas elecciones democráticas mañana mismo en Cuba, de los 10 millones, si es que quedan 10 millones en la isla, pues no creo que hayan 11 millones en la Cuba actual. Pero bien, supongamos que podamos votar todos los que estamos en el exterior, en el exilio, de una manera u otra. ¿Cómo se hace en el mundo entero? Que los ciudadanos residentes en cualquier geografía tienen derecho a votar, y no solo derecho, en algunos países es obligatorio votar para evitar multas, sanciones, para cuando tú vayas a retornar a tu país. Y los ciudadanos ejercen libre y democráticamente su voto. De ser así, pongamos por ejemplo, 11 millones. Vamos, 11 millones de derechos al voto. 10 fueron a votar, 10 fueron a las urnas. Me atrevo a asegurar que no llegaría ni al millón, solo votarían por él, su familia y algunos amigos, y favorecidos por los cargos que hoy ostentan, y por las nuevas promesas para el nuevo gabinete, lógico. Pero sería una derrota más que aplastante, más que aplastante, más que la que demostró Donald Trump ante Biden en el primer debate presidencial. Me atrevo a asegurar que sería más o menos igual. Es que el desgobierno cubano ha encontrado una justificación inmoral para legitimar la represión del pluralismo político en el país. Eso debe acabar. Deben existir varios partidos con sus candidatos. ¿Por qué un grupo de cubanos puede decidir por una nación entera? La mayoría de los cubanos no aplauden ese proyecto. Está más que demostrado que lo único que sostiene al régimen es el uso y abuso de la fuerza, el monopolio de la fuerza. Hoy los líderes de Cuba, su sabiduría no puede ser cuestionada, y ellos no han vacilado en relegar al olvido o asesinar la reputación de cualquier persona o de aquello que resulta inconveniente a la versión oficial. Su relato político decide la suerte de los sujetos históricos y los distribuye entre infierno y paraíso, memoria y olvido. Destrucción de la autonomía, sometimiento al poder político y construcción de la igualdad aparecen ligadas. Echaron a una brillante generación de intelectuales al ostracismo público, quienes llegaron a la conclusión de que sería imposible modificar desde dentro un régimen pétreo y optaron por el exilio. Los que creyeron en libertad les tocó ostracismo, silencio, exilio o prisión. Eliminaron todo atisbo de oposición, la reproducción del miedo, universalización del miedo como pasión pública predominante, la instalación de una nueva forma de dominación, la igualdad en la sumisión y el miedo. Pero debo decirles que entre los comentarios que tuve en esta directa donde preguntaba quién podía ser el presidente de Cuba, por quién votaría, si por Díaz Canelo o por el padre Alberto Reyes, entre sus comentarios hubo alguien que propuso dos mujeres y me llamó poderosamente la atención y tenía toda la razón. Habló de Rosa María Payá, la activista cubana por la libertad de los derechos humanos, hija de Oswaldo Payá, quien desde la muerte de su padre, ella y su mamá, se asentaron en Miami y no han dejado ni un minuto, no ha dejado ella ni un minuto de defender y exponer en cuanto foro y lugar sea posible los derechos de los cubanos denunciando los atropellos que comete el régimen en la isla. No podemos olvidar que Rosa María es una de las voces cubanas más importantes en el exilio que pide el fin de la represión en la isla y la liberación de los presos políticos. Alguien que sin dudas en una Cuba libre será un rostro más que visible y definitorio. Y la otra mujer que propusieron en ese comentario fue a la congresista María Elvira Salazar. Periodista y conductora de televisión con una excelente hoja de servicio en favor de la libertad de Cuba. Pero la ganadora de cinco premios en mí de periodismo televisivo nació en la pequeña Habana en Miami. Es de origen cubano pues sus padres son cubanos pero ella no nació en la isla. Al menos hasta ahora se requiere ser ciudadano cubano por nacimiento y no tener otra nacionalidad. Por lo que con estos requisitos María Elvira quedaría excluida. Pero Rosa María no. Ella sí nació en Cuba y además cumple con otro de los requisitos para ser presidente en Cuba tener 35 años de edad. Justo los cumplió el pasado 10 de enero. Sería la primera mujer presidenta de Cuba. Qué lindo sería verla allí. Desde ya visualizo lo que sucede en estos momentos en Venezuela con María Corina Machado y su candidato el pueblo la abraza. Allí se erizan de verdad y se erizan todo o casi todo pero de verdad es arrolladora la multitud que acompaña a María Corina Machado. Millones de venezolanos desde otras latitudes también la siguen. Muchos desean regresar a su país. Eso quisiera experimentar yo y millones de cubanos con nuestra María Corina. Otra María casualmente otra María esta tan bella inteligente valiente y consecuente como la venezolana. Nuestra María para colmo haciendo honor a su nombre nuestra Rosa ella es una Rosa nuestra Rosa María Payá sería un inmejorable honor a su padre Oswaldo Payá quien tanto luchó por ver a su patria libre. Y esa Cuba insostenible debe acabar ya y terminaría ya pero ya ojalá estos deseos estos sueños un buen día sean realidad y miles de cubanos podríamos retornar a mi isla la que era bella. Pero sea Rosa María Payá Eliezer Ávila José Daniel Ferrer el padre Alberto Reyes el historiador Rafael Roja el economista Dagoberto Valdés o el que sea cualquiera que sea quien lo haga lo haría mejor que el puesto a dedo. Y seríamos todos felices y con la libertad que le fue truncada a Cuba desde hace 65 años hasta Cheche Melena lo haría mejor que quien es Cheche vaya por mis 11 de la Lada de Acanel y pregunte por Cheche y sabrás quien es hasta el lo haría mejor que usted. Libertad para los presos políticos libertad para toda Cuba Dios los bendiga hermanos míos bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!